Pero vamos a ver ahora una nota que se puso buenísima con la arrolladora Banda en Limón y MS, así que vamos a ver esto. Este pasado fin de semana se presentaron en el National Western Stock Show en Denver, Colorado, en un evento que abarrotó el lugar, la banda MS tocando sus éxitos tan populares como el Mechón y Cahuates Pistaches y aquí en Al Límite nos platican acerca de sus proyectos para el futuro cercano. Nuestro más reciente álbum se llama Preparación, el quinto disco en la carrera de la banda MS, estamos en la promoción del segundo sencillo que se llama Increíble, una rancherita muy bonita para todos los enamorados. También estuvo presente la incomparable arrolladora Banda en Limón, prendiendo a sus seguidoras y mostrando que ni siquiera la falta de luz, los detiene de complacer a su público y darles mucho de qué hablar y desear a todos sus fans. Pues claro que estamos promocionando nuestro más reciente disco que se llama Todo Depende de Ti, del cual ya hicimos un video y el sencillo de Niña en mi Corazón y pues estamos en planes de lanzar el segundo sencillo o no. Hoy aquí en Denver fue una noche muy especial, nos divertimos muchísimo, a pesar de las complicaciones que hubo con lo del audio y eso, creo que tratamos de hacer las cosas con el corazón sobre todo y pues el público se fue encantado de la vida. Cuando se apagó el sonido, Jorge y yo nos bajamos a saludar al público. Oigan, qué pena que a los muchachos de la arrolladora Banda en Limón se les fue la luz, pero óigame, qué profesionales, cómo siguieron ellos tocando. Bueno, déjenme decirles, les recuerdo mejor dicho, que si se conecta a www.alimite.tv, allá puede ver todos los conciertos y eventos que están pasando en nuestra ciudad. Por ejemplo, viene Frucu y Sus Tesos, viene Drake, a todos ustedes que les gusta el hip hop, vienen los hermanos Bomba, los hermanos Rosario, señores de todo, puede ver fotos, programas anteriores que han pasado, de todo, de todo. Recuerde, conéctese a www.alimite.tv Y ahora nos vamos con mi compañero Roberto Martínez, saboreando la noticia. Roberto. Se lo advierto desde ahorita, en cuestión de días veremos los camellones y las banquetas de todo el Estado, flanqueados por letreros con los nombres de incontables candidatos a incontables puestos públicos en juego en las elecciones del 2 de noviembre. Es más, no se sorprenda si el jardín de alguno de sus vecinos aparece un buen día tapizado con 2 o 3. No sé usted qué opine, pero cada ciclo electoral me pregunto cuánto dinero se gastarán los candidatos y sus campañas en estos letreritos y si realmente son efectivos, porque para ser sinceros no deberían servir para nada. Dígame por favor, ¿qué le dicen a usted los nombres de los candidatos? Porque cuando mucho, que se trata de un hombre o una mujer y that's it. ¿Quién sabe desde cuándo o a quién se le habrá ocurrido la idea de imprimir en cartulinas coloridas con 2 o 3 estrellitas los nombres de candidatos para luego pegarlas a una estaca de madera y clavarlas en el pasto como método de campaña política? Lo que sí sé, lamentablemente, es que esto significa que hay electores que obviamente le regalan su voto al candidato que consideran tiene el nombre más bonito y punto. No sabemos nada del candidato y por eso luego nos andamos enterando que, como lo que pasó en Bell, California, los funcionarios públicos descaradamente se roban el dinero del pueblo pagándose auténticos sueldazos. Digo, una cosa es si se tratara de candidatos conocidos, pero dígame qué sabe usted de quienes estampan sus nombres en estos letreritos para cargos menores como los de concejal, por ejemplo. ¿Conoce sus trayectorias? Vaya, de pérdida, ¿qué prometen de ser electos? O como mínimo, ¿cuáles son las funciones de un concejal? Sinceramente lo dudo. Pero aún así, las campañas insisten en invertir un dineral en la promoción del nombre del candidato y no en el candidato en sí o su plataforma política. Y mientras la gente continúe respondiendo solo al nombre llamativo o al que suene y rime mejor, la cosa no cambiará. Me pregunto si algunos candidatos y uno que otro elector tienen la idea de que el nombre hace a la persona y no la persona al nombre. ¿Será que son tan ignorantes como los que creen que con ponerse la camiseta número 10 automáticamente van a jugar como pelea al fútbol? Gracias Roberto por siempre mantenernos informados en cuanto a noticias se refiere. Chicos y chicas, vamos a una pausa comercial y yo me quedo aquí en Oktoberfest y regresamos después de estos mensajes. Clínica Médica Latina de Denver Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí Clínica Médica Latina de Denver Pon atención al cuidado de tu salud hoy y siempre Llámanos para una cita Te estaremos esperando Y seguimos aquí en su programa Al Límite Tengo tres cosas que decirle La número uno Usted si necesita cualquier información sobre abogado Carpintero, plomero, lo que sea Váyase con el directorio de Denver Allá va a encontrar toda la información que usted necesita Número dos Si necesita ir al doctor y no tiene seguro médico Mire, usted puede ir a la Clínica Médica Latina Allá un doctor lo atenderá en su idioma Entrará con una preocupación pero saldrá todo aliviado Y por último la número tres Déjenme decirles que si se conecta a www.allimite.tv Vas a ver todos los conciertos y eventos que vienen a nuestra ciudad Como Fruco y sus tesos, los hermanos Bomba, Drake, Joan Sebastian Pueden ver fotos, pueden ver otros programas Pueden ver un poquito de todo Mandarnos un correo electrónico También puede allá, si nos manda un correo electrónico También se puede anunciar con nosotros en nuestro programa Y en nuestra página de internet Solamente mándenos un correo electrónico en www.allimite.tv Y ahora vámonos con Monitor Latino y los Top Ten Si quieres darte a conocer el mundo de la música Hazte miembro de monitorlatino.com Y ya entramos de lleno a los Top Ten en la música tropical en los Estados Unidos En la posición número 10 Tito el Bambino Te comencé a querer Te comencé a querer Desde que tenía el primer día Posición número 9 Prince Royce Stand By Me Posición número 8 Juan Luis Guerra Bachata en Fukuoka Posición número 7 Daddy Yankee Descontrol Posición número 6 Evie Quinn La vida es así Y ahora digo a mi mamás Que con alguien estoy feliz Alguien que me consiente Me trata Posición número 5 Chino y Nacho Niña Bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Posición número 4 Juanes Hierbatero Soy hierbatero Vengo a curar Su mal de amores Soy el que quita Los dolores Posición número 3 Daddy Yankee La despedida Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso Posición número 2 Enrique Iglesias Cuando me enamoro Pensarlo dos veces Porque te quiero a mí Posición número 1 Aventura El malo No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No te olvides de sintonizar la próxima semana los Tab 10 en la música regional mexicana en los Estados Unidos gracias a monitorlatino.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video